Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tenis y Punto. El Rio Open comienza esta semana celebrando su aniversario número 10. Es el torneo de tenis de más alta categoría de Sudamérica, atrayendo a los mejores jugadores del planeta. Brasil puede no ser el país de tenis por excelencia, sin embargo, la ciudad de Río de Janeiro es un destino mundial que pocos quieren perderse. El torneo se desarrolla en el Club de Hípica de la Ciudad, cercano de las playas y con vistas al Cristo Redentor. Miles de turistas nacionales e internacionales se reúnen cada año para disfrutar de este torneo único. Para esta edición del Rio Open hay un claro favorito que es el actual número 2 del mundo, el español Carlos Alcaraz. Carlitos, a pesar de que desde su triunfo en Wimbledon el año pasado no ha conseguido la consistencia que se espera de él, es parte de la nueva generación del tenis que seguramente dominará el circuito en los próximos 10 o 15 años, junto a Yannick Sinner y otros. Alcaraz ya participó del Rio Open dos veces siendo campeón la primera vez en 2022 y vicecampeón en 2023, por lo que las probabilidades de estar nuevamente en la final y ganarla son muy altas. El segundo favorito para ganar el torneo por ranking y actualidad es Nicolás Yarri. El chileno que actualmente es 21 del mundo, perdió en semifinales el año pasado justamente con Carlos Alcaraz, en un partido durísimo en el que parecía que el chileno lo ganaba, pero que Alcaraz consiguió revertir el momentum en el segundo set y luego a raso en el tercer set 6-0. En 2023, Alcaraz y Yarri también jugaron en Wimbledon, donde el chileno perdió en cuatro sets jugando un excelente partido. A pesar del marcador entre ellos, es claro que para el español no es fácil jugar con Yarri y al enfrentarse en una eventual final, cualquier cosa podría pasar. El tercer candidato a ganar el torneo y por ser el actual campeón es Cameron Norrie. El inglés viene de perder el único partido en arcilla de la temporada en el ATP de Buenos Aires contra Federico Coria, por lo que dependerá mucho de cómo logra aclimatarse en sus primeros partidos en Río para saber si realmente podrá revalidar su título y ganar a los principales candidatos. Si fuera por ranking, los siguientes candidatos serían Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez. Sin embargo, actualmente no están jugando su mejor tenis. Solo Sebastián Báez podría tener alguna chance de avanzar hasta las instancias finales, pero nunca pudo ganarle a Alcaraz, Yarri o Norrie, por lo que es poco probable que pueda llegar a una eventual final y menos ganarla. Por otro lado, hay dos jugadores que según mi opinión podrían sorprender y meterse en semifinales o incluso la final, al menos uno de ellos. El primer candidato para ser sorpresa del torneo es Stan Waurinka, ganador de tres Grand Slam incluyendo Roland Garros y varios otros torneos en arcilla. A sus 38 años ya no es el mismo y su juego es impredecible. Su último partido en Buenos Aires perdió contra Yarri en un partidazo del más alto nivel. Si tiene un sorteo favorable, podría avanzar hasta por lo menos cuartos o semifinales. El segundo candidato para sorprender es el argentino Martín Echeverri, que es especialista en arcilla y que tuvo un excelente 2023 destacando cuartos de final en Roland Garros y dos finales de ATP 250. Es solo cuestión de tiempo para que gane su primer título profesional y en Río de Janeiro tiene una buena chance de hacer un gran torneo. Y finalmente con menos chances, pero vale mencionar al francés Arthur Fields, que es una futura promesa del tenis y que en este torneo podría comenzar a despegar y consolidar su juego. En resumen, para mí Carlos Alcaraz será el campeón del Río Open. Es conocido que su servicio no es su mejor arma y en arcilla le suelen quebrar con frecuencia por lo que no es invencible. Yarri o Norri en su mejor nivel podrían ganarle con mucha dificultad, pero aún así, dudo que haya un cuarto candidato al título a pesar de las sorpresas mencionadas. ¿Y tú qué piensas de este análisis? ¿Para ti quiénes son los tres candidatos principales para ganar el ATP de Río 2024? Dejen su opinión en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido como este y nos vemos pronto. ¡Gracias!